La primera plantilla del Elche Club de Fútbol ha querido cerrar la temporada con una sesión de convivencia en el Elche Karting Club. Tras una temporada llena de éxitos, el equipo ha pasado una mañana distendida, alejada de los terrenos de juego. Después de poner a punto los karts y abrocharse los cascos, llega la hora de hacer frente al asfalto y a la velocidad. Tras los entrenamientos y la clasificación, la luz verde daba salida a la competición. No han sido pocos los adelantamientos y la carrera ha estado al rojo vivo. Incluso alguno de los jugadores ha tenido que abandonar por problemas técnicos. Finalmente, la veteranía ha sido clave y el ex jugador y entrenador del juvenil a Gregory y Beranger se ha impuesto, seguido de Pellegrin y Cristian Herrera. Como manda la tradición, se ha descorchado el champán para celebrar la victoria. La foto de familia ha sido el colofón perfecto para una jornada donde el balón ha pasado a un segundo plano.